Yo te vi en un tren del vagón que ya empezaba a correr entusiasmado como la primera vez ¡Y al fin te encontré! ¡Y al fin te encontré! Y no pude ni siquiera decir hola Intenté compensar, preguntarte la edad ¿Cómo te llamabas? ¿En qué estación pensabas bajar? Y no supe qué decir, me engañaba al hablar Alucinado, sin ninguna razón Yo te vi en un tren Yo te vi en un tren Y no pude ni siquiera decir hola Yo te vi en un tren Preocupada, además, quise ayudarte y ya no estabas más Intenté compensar, preguntarte la edad ¿Cómo te llamabas? ¿En qué estación pensabas bajar? Y no supe qué decir, me engañaba al hablar Alucinado, sin ninguna razón Y yo te vi en un tren Y yo te vi en un tren Y yo te vi en un tren Y no pude ni siquiera decir hola Y yo te vi en un tren Y yo te vi en un tren Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video